Hey YouTube, bienvenidos a Cosas de Raúl Hoy les voy a mostrar como hacer un piso de cemento Tengo acá una bomba de agua, la cual hay que colocar un motor y tal Entonces voy a hacer un piso de cemento para luego hacer una casetita y que todo quede ordenadito Es un trabajo bastante sencillo, pero que bueno, mucha gente no tiene idea de como hacerlo tal Entonces pensé que podía ser interesante que lo vieran A partir de ahora voy a comentar muchas cosas que hago en video Porque me parece que a mucha gente le sirven mis videos Entonces, me gusta El feedback Bueno, les muestro, ahí está la toma de agua, verdad Ahí se hizo un pozo, esto es poco profundo Será un pozo de 5 o 6 metros Acá estamos al lado del agua, o sea, esto tiene agua rápido Acá en Chile en esta zona le llaman puntera, este tipo de pozo Pero bueno, es un pozo poco profundo que se puede hacer en forma manual Digamos de unos, entre 6 a 8 metros Entonces yo lo que hice ahora es sacar un poco la tierra a todo alrededor Arme esto con 4 tablas de 4 pulgadas por una aproximadamente Son bien rústicas, están así nomás Y lo coloqué a nivel, como ven ahí con el nivel, verifiqué que tuviera el mismo nivel para todos lados Ahora lo que voy a hacer es rellenar la parte de abajo con piedra y apretarlo Ese es el primer paso A ver, si lo quisiera ser muy pro Y tuviera los recursos Pondría un plástico Si lo quisiera ser muy pro, pondría una malla geotestil primero No tenemos malla geotestil Así que si no, pondría un plástico lo más grueso posible Puede ser un plástico envernadero Un plástico de arriba de 200 micrones por lo menos Para que me aísle del suelo Para que no me pase humedad Para que a su vez si hubiera raíces o cosas No me pudieran crecer plantas De abajo de la loseta que voy a hacer De la pequeña losa esta Como es una pequeña losa Y esto no precisa fundaciones No precisa cimiento No precisa nada de eso Simplemente la vamos a hacer Y aquí va a quedar desde su lugar Lo que si precisa es Hacerle un buen estabilizado en la base Para eso vamos a poner piedras pequeñas ¿Verdad? Ripio lo dicen acá en Chile Pedregullo en Uruguay Bueno, como le digan Ahora lo van a ver en la carretilla Y voy a tratar de compactarlo lo mejor posible Arriba de eso ya voy a empezar a volcar el cemento Que bueno, en realidad es hormigón Que es lo que vamos a hacer Que es mezclar cemento con arena y piedra Ahora vamos a ver bien las proporciones y tal Esto es muy pequeño Un metro por un metro Tampoco necesito ponerle malla Ni poner varilla de hierro Voy a poner alguna simplemente por... Para reforzar un poco sobre todo las esquinas Que es lo que se puede romper en un caso como este Pero tampoco es necesario Y luego una vez que tenga el piso arriba Pues se va a construir una pequeña caseta Y entonces allí irá la bomba Unos enchufes y poco más que ya logran El primer paso como les decía Es poner piedra esta Compactarla bien Ahora voy a traer más Y también obtener una superficie más nivelada Para el trabajo que vamos a hacer posteriormente Esta es un poco más pequeña Que es la que voy a hacer hormigón Que es la que voy a hacer hormigón Ahora voy a proceder a apisonarla un poco. Esto luego se va a transformar como parte de la misma losa, porque cuando ponga el hormigón, como el hormigón tiene ese componente cementicio, digamos que es como medio líquido, no sé cómo explicarlo, se va a infundir un poco hacia abajo en la piedra esta, en la capita de piedra, y esto va a terminar siendo como la parte de abajo de mi losa, verdad, y lo que me hace es darme una superficie pareja contra la tierra, digamos. Voy a usar esto, porque es una superficie pequeña, entonces bueno, la idea es apisonarlo, que quede lo más parejito posible, lo más pisadito, pero tampoco es ultra necesario, pero bueno. Una vez que tenemos esta parte lista, la siguiente parte ya involucra hacer este hormigón, así que voy a pasar a explicarles como hago el hormigo. Lo voy a hacer en la misma carretilla, porque no tengo una betonera, una hormigonera, como debería llamar a la máquina mecánica, digamos, eléctrica, que se usa normalmente cuando uno tiene. Lo voy a hacer a la antigua, lo voy a hacer a parar, pero en vez de hacerlo en el suelo, pues lo voy a hacer directamente en la carretilla, a mi me resulta que antiguamente se hacía normalmente en el suelo, se hacía lo que se llama la cancha, digamos, lo hacíamos nosotros, y ahí se hacía. Voy a usar el balde para tomarlo como medida, me gusta el balde, porque luego me simplifica la parte de la medida para el agua, entonces lo que voy a hacer es poner un balde de piedra, 2 balde de arena y luego más o menos lo mismo de cemento y luego un poquito menos de agua. Ahí lo van y lo van. Así más o menos lo van, lo van y lo van. Así más o menos lo van, lo van, lo van y lo van. Lo van y lo van y lo van y lo van. Pongo la arena. Pongo la arena. Ahora después ya lo mezclo todo junto acá adentro. A ver, estaría bueno, por ejemplo, este paso ya empezaba a mezclar la arena con la piedra, pero igual van a ver que se mezcla muy bien adentro la carretilla. Y acá tengo el cemento por la... Otra cosa que me gusta de hacerlo en la carretilla es que, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando a unos metros de donde tengo la piedra y cosas, entonces lo que voy a hacer es llevar todo por allá y hacer el cemento ahí mismo. Entonces después ya no tengo... Al final transporto menos peso, digamos. Me voy a llevar el balde de este, me voy a llevar el otro balde con agua y ya una vez allá hago la mezcla y toda la cuestión. Bueno, acá pueden ver, ya tengo la garretilla, tengo ahí el porlan, cemento como quieran decirle, mortero. Y el agua y el destino final, todo junto. Vale, traje la pala también, que la pala va a ser mi herramienta para revolver e integrar todos los componentes. La primera fase de esto es entregar todo esto hasta que tengamos más o menos una mezcla homogénea, o sea que lo veamos todo gris. Vale, que el porlan queda integrado con toda la arena, la piedra. Pues para esto hay que ir volteando así. Hay que ir metiendo y volteando. Y yo lo hago como en dos zonas. Primero hago como la mitad de la garretilla, luego la otra y luego como que llevamos todo de una. Siempre es este mismo proceso. Ven como ya se va emparejando. Y así, bueno, esto hay que darle un ratito hasta que veamos que queda todo parejo, ¿no? De un lado, del otro. Y lo vamos a volteando encima del otro. A tanto hay alguna así que está como compactado el cemento, porque la bolsa estuvo con un poco de humedad, ¿eh? Conviene agarrarla con la mano y romperla. Estas como piedritas así de cemento, ¿eh? Claro, si tuviera la maquinulli, como le da duro, digamos, la misma piedra, termina moliéndolo todo. Pero bueno, no siempre se puede hacer todo con máquina. A veces hay que darle a la pala. Esto es poco, antiguamente cuando yo era chico yo iba a hacer casas enteras, hacer una plancha que decimos nosotros el techo de la casa. Cuatro, cinco personas todo el día, dándole a la pala, tirando baldes para arriba del techo, hasta llenar un techo entero. Estamos hablando de que puede tener unos 10, 15 centímetros de espesor por los metros cuadrados que tenga el techo. Que no son pocos. En una casa más o menos chica estamos hablando de unos 60 metros cuadrados, ¿no? De menos. Más o menos. Mirá, le digo, acá hay que seguir. En este caso bastante simple. porque la arena acá en esta zona es negra como habrán visto así que cuando ya no veo negro sé que estoy llegando al nivel de mezcla que quiero y lo que voy haciendo es como darme vuelta por la carretilla de un lado para el otro acá arriba en todas las esquinas de los lados a ver si hay un poco acá arriba en todas las esquinas y de paso se ahorran en el gimnasio acá hacen todo ejercicio de fuerza resistencia hasta que revascular acá tiene el trabajo completo una vez que ya veo que estoy hago un huequito en el medio y ahí voy a empezar a volcar agua con el agua hay que ir de a poco el agua es un poco menos en este caso que la cantidad de cemento o sea yo puse más o menos ponganle tres cuartos del balde ese de cemento pues el agua es un poco menos el tema es que hay que ir de a poco y hay que ir viendo cómo nos va quedando el material y también a veces me puede interesar un punto más cremoso digamos en la mezcla o un punto más líquido en este caso me va a interesar un punto más líquido por varios motivos por el tipo de trabajo para que se funda bien con la piedra del fondo porque hay sol me va a interesar un poquito más de líquido pero primero bueno tiro una buena cantidad la dejo ahí en el medio y la voy cubriendo de a poquito y luego de vuelta al mismo trabajo que estábamos haciendo pero ahora un poquito más pesado porque vamos a tener el agua y se nos va a empezar a armar el vamos de a poquito como cubriendo esa agua un poquito más ¡Gracias! Acá todavía me falta agua, esto es como el primer paso, lo que pasa es que hay que ir a poco, conviene no pasarse, porque muy poquita agua puede hacer que nos pasemos, si nos pasamos es más difícil arreglar si nos pasamos con el agua que si nos pasamos con el cemento, por ejemplo acá ya no tengo lugar para agregar más material, si me pasamos con el agua, porque no lo podría mover bien, me quedaría muy pesada la garretilla, ya estoy como libre, ¡Gracias! Y acá lo mismo, es dar vuelta hasta que ya vea todo como de gris oscuro, digamos, ¿qué quiere decir? que ya todo tiene un cierto grado de humedad, una vez que estoy ahí, en este punto, donde todo todavía sigue estando como muy arenoso, pero está ahí más o menos hidratado, con un poco, así como gris oscuro, le voy a poner un poquito más de agua, a partir de acá, tengo que ser muy consolado con el agua, ya le digo, pequeñas cantidades, y voy integrando, porque va a llegar un momento que va a cambiar muy rápido esto, ¡Gracias! ¡Suscríbete! estamos un poco más de agua ¡Vamos! Acá podemos ver como la consistencia va cambiando. Lo hacemos a distinto. También es un hacer esto. Se van a ver que se va vibrando. Se va generalizando la cantidad de agua de todo el material. Acá estaríamos para la mayoría de los casos. Yo en este caso ya les digo, como lo quiero un poquito más líquido, le voy a agregar. Pero es nada. Eso. Un chuntín. La consistencia es como cuando hacen una masa para una torta. Una cosa así para la mayoría de las casas. De los casos ya. Pero acá para esta primera capa, sobre todo, yo quiero más líquido. Un poquito más líquido. Un poquito más líquido. Entonces, vamos a ver. Un poquito más líquido. No hay líquido. Un poquito menos líquido. Un poquito menos líquido. Umm Dash KeyP próximo, ahí lo quiero, en este punto que es bien cremoso ahi estamos listos voy a mojar el lugar donde vamos a picar, la piedra esta la voy a mojar humedecí en toda la piedra, se ve precioso, parece una playa y ahora voy a volcar mi primera carretillada, la humedecí porque para que me mejore la adherencia de lo que estoy poniendo a la piedra esa que puse ahi balón fibro balón Y Ted Ya, ahora se trata de esparcir con la pala. La idea de acá es llegar más o menos como a la mitad del nivel más o menos, tal vez un poco menos pero bueno, por ahí. Y por poco eh, no me va a dar para... Me voy a preocuparme de meter materiales sobre todo en las esquinas porque las esquinas son las que voy a poner varilla para fortificarla. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, llegado este paso, si fuera a hacer algo más grande tendría que poner una malla ACMA, que es una malla de fierro o hacer una malla con varilla y tal. Pero en este caso, como es muy pequeñito, en realidad podría no poner absolutamente nada, pero bueno, como tenía estos pedacitos de fierro y tal, los voy a poner así en las esquinas, sobre todo. Voy a poner dos acá también que los voy a usar después para... para murar la estructura que voy a hacer arriba. No muevo esparrago, eso lo voy a enterrar ahora un poquito con el... con el fierro. No, no, no. Veo, tenia estos pedacitos de varilla que andaban por ahí en realidad. Veo, no son muchos pero bueno. también te encontré este pedazo de red de aluminio lo mando para adentro también si tienen moneda vieja que no vale nada pila es una buena forma de deshacerse de pila cuando se piso de cemento ahí quedan inertes para el resto de su vida ese pedazo de alambre viejo también que encontré por ahí le voy a meter la otra varilla que voy a usar para afirmar la caseta que voy a hacer lo que voy a hacer es como una base de madera que le va a trazar el espárrago y luego lo doblo y esto va a mantener el espacio de la base de madera esa base de madera sujeta a la losa ahora nada me toca hacer otra carretilla y probablemente otra más espero que no capaz que con otra carretilla estamos pero bueno ahí ya lo vamos a ver y luego ahí les enseño como se aliza un poco y se vibra para que todo quede bien parejito la hice más líquida todavía un poquito más líquida porque la primera como ven ya agarró firmeza en muy poco rato así que esta la hice bien líquida para que se esparrame fácil y se pueda vibrar mejor vamos a ver Y ya está. Ya, para esta parte lo mejor es tener una regla, en este caso tengo un perfil de aluminio, lo más recta posible, puede ser de madera también, un pedazo de madera que esté bien derecha, y empezamos a hacer así. Entonces desparramamos y nos aseguramos de que nos queda a nivel. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya, bueno, este pedazo sería lo que estaría, ¿verdad? Me falta todavía material, así que tengo que hacer media carretilla más. Pero bueno, voy a hacer la media carretilla y ahí ya liquidamos. Acá se salió un poquito el alambrito aquel que me había puesto. Así que lo voy a mandar para abajo. Bueno, no es bueno tocar esto así nomás con las manos, yo estoy acostumbrado a hacerlo, después me las lavaré bien. Tengo un truco, que no es muy, este, es medio cerdo, pero funciona muy bien. Después si querés alguno se lo comento por comentar. Para sacarse la, el hormigón, el cemento, es un elemento muy alcalino, entonces te deja la piel, este, como cuando usás este cloro o algo así, que también es muy alcalino. Y bueno, hay que aportarle ácido, uno se puede lavar las manos con vinagre, por ejemplo, pero si está en la obra y no tiene nada, me enseñó un viejo albanil, que bueno, hay un método simple. Un ácido que sale en otro cuerpo. Así que bueno, el que quiera más datos me pregunta por comentarios. Pero si estamos en casa y tenemos vinagre de manzana o algo así, también ayuda. a sacar ese alcalino, digamos, de la piel y recuperar el pH normal y que no nos quede esa sensación. Bueno, seguimos, por fin. Saca ahora, mezcla ahora. Jejeje. Ah, mierda. Me lo voy a tirar todo porque, este, seguramente hice de más. Jejeje. De vuelta, el mismo tema con la regla. Vamos esparramando, tampoco tengo la cuchara a mano. Siempre vamos a tener una cuchara. Es la palita chiquita esa del banil. Eso se le llama cuchara. Para poder sacarle un sitio, ponerle en el otro. Así que nada. Como no tengo cuchara. O sea, tengo, pero no la traje. Toca ir despacito. Es importante rellenar bien las esquinas, que no nos queden huecos, que no nos quede aire. Una vez que tenga cemento en todos lados, ahí me preocupo de nivelar. Vamos a tener una cuchara. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tengo que ir arrastrando y haciendo así, ¿verdad? Para ir nivelando. Me aprovecho del nivel de la madera, digamos. Voy arrastrando esto y así voy logrando el nivel completo. Si veo que en una zona como acá, me falta material, acá le pongo, luego haré otra pasada y eso ya me quedará nivelado. Como ven hay agua en la superficie, así nos tiene que quedar con esa cantidad de agua. Esto, cuanto más agua mejor. Ahora después se los explico bien, pero en este caso no nos afecta. De hecho, normalmente uno tiene que agregarle agua a posteriori para que vaya curando de a poco. Porque si se seca muy rápido es que se quiebra, ¿verdad? Y nosotros, una de las cosas que más queremos que no nos pase cuando hacemos este trabajo es que se nos quiebre. Digamos. Tenemos que esto pueda secar todo junto y a la vez, pero despacito, para que no se niebre. ¿Vale? Y que es parejito y que es de esto. Si nosotros quisiéramos alisarlo, ahí hay que hacer otro trabajo con la llana luego, que es ir de a poquito así, a medida que va endureciendo. Y agregando cemento en polvo y seguir dándole y tal. Es un trabajo que algún día les mostraré, que es el pulido que se llama. Bueno, en esto lo vamos a hacer en una casilla para una bomba. ¿Vale? Por ejemplo, en muchos videos que estoy en una mesa de cemento que hice, que lamentablemente no hice video el día que hice esa mesa. O sea, grabé video, pero no sé, por Dios. Algo pasó con el celular, no me acuerdo. Fue una época que había conflictividad en mi vida. Como toda mi vida, pero nada, no hay video del trabajo, digamos, fue mucho trabajo. Pero no hay video. Acá voy a tirar para afuera, porque la tengo demasiado. Voy para adelante. Voy para atrás. Ya. Y acá el trabajo es ese, más o menos. Bueno, ir dándole un lado para el otro. Acá tengo el problema este de acá, en el medio tengo la bomba. O sea, el pozo. Entonces me complica un poco la de esto, pero se va haciendo. Después, si uno quisiera, esto lo podría haberlo bajado con caída, para el agua y tal. Ahí depende de lo que uno esté haciendo. En este caso no era necesario. De hecho, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, ahí queda un pequeño pozo, lo podría dejar. Lo voy a completar, pero para el trabajo que estoy haciendo no me afecta en nada, en realidad. Pero bueno, como lo estoy haciendo para ustedes también. Bueno, vamos a hacer un pequeño pozo, entonces me voy a meter material. Y voy a volver a pasarla. Ahí más o menos quedó parejo. En esto es bien fácil porque es algo pequeño, ¿no? Bueno, obviamente, si nos vamos a algo más grande, como les decía, se dificulta. Hay que hacer una malla con varillitas, meterle su alambrito o comprar unas mallas que ya vienen hechas. Este mismo trabajo también hay que ir un poquito más a poco. Luego, esta parte que voy a hacer ahora es bastante difícil. Hay unas máquinas para hacerlo. Hay otros elementos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es vibrarlo un poco con el martillo. Le voy a dar golpecitos. Porque como esto es chico, todo a los lados. Eso, ¿qué es lo que me va a ayudar? A que todo el cemento se distribuya bien en la loza. A que salgan si hay burbujas de aire que haya quedado atrapado. Y que se mantenga con esta capita de agua. Lo ideal sería, yo ahora el sol se va a bajar en nada. Hoy está bastante nublado y mañana llueve. Tengo una suerte descomunal. Así que esto se va a sacar de a poco. Lo ideal sería, ahora después de esto, ponerle un plástico encima. Para que mantenga la humedad. Yo no le voy a poner nada porque no tengo. Acá donde estoy hay un plástico. Para ponerle. Y porque ya les digo que además no lo va a necesitar. Porque se va a apurar un poquito de agua acá a la tarde. Pero después ya se oye en la noche, el rocío. Y mañana llueve. Ningún problema. Si mañana no lloviese, tendría que echarle agua probablemente. Ver cómo está. O sea, primero hay que ver cómo está todo. Acá tengo un palito, una piedra, no sé qué es. Es un palito, ¿eh? Flotaba el desgraciado. Entonces ese es el tipo de cosas. En esta etapa hay que verla. Ahí va a quedar un poco hundido. Bueno, da igual. Se va a destruir igual. También esto ayuda el... 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 El hidrado este. Que cuando haya algún pocito, alguna cosita. Se nos ve esto. Si quisiéramos ahora podríamos pasar de vuelta a la regla. Arreglarse a algún pozo. Y ya les digo. Si estuviéramos haciendo un trabajo muy profesional. Y quisiéramos que esto nos quedara pulido. Ahora es el momento. De... Con una llana tendríamos menos agua. No aplicaría tanta agua para ese trabajo. O podemos hacerlo a... A futuro el pulimiento también. Aplicar material y ir puliéndolo. Pero no la idea en este caso. Porque ya les digo que esto es una caseta para una bomba de agua, ¿no? Eso lo saqueo porque simplemente no me gustaba. Como se veía ahí el... Ahí estoy viendo como quedó. Más o menos la superficie. Estoy viendo que allá hay una parte que está muy levantada. Así que le voy a pasar un poquito de la regla. Así que le voy a pasar un poquito de agua. Ahí estamos. De acá, limpiar todo. Con abundante agua. La carretilla. La pala. La regla. Mi persona. Hasta el martillo dejé con el cemento. Lo que son las manos que laburan. Hacer la técnica que les comenté antes. Para acidificar un poco el pH en las manos y regularlo. Y nada, ya cuando vuelva dentro de dos o tres días. Porque ahora llueve un par de días. Les muestro cómo está esto. Que yo creo que en ese momento ya va a estar listo para desmoldar. Que se llama. Que es sacar el... El marco este de madera que hice, ¿verdad? Para hacer la losa. Pero como ven. Un trabajo que quedó de cine. Otra, la mamá. Igual le van a caer más miércoles encima. Una pajita ahí. Como luego estamos en el medio del campo acá. Como... Que es medio imposible. Este fierrito. De repente. Lo quiero un poquito más para acá. Y sería. Hasta ahí lo voy a dejar. Queda con una capita de agua. Encima. Y es bueno que se quede con esa capita de agua. Ya les digo. Si no tuviera esta capita de agua. Se la pondría. Le tiraría un poquito de agua. Ya. Ahora mismo. Él va a ir agarrando firmeza. A medida que pasen los minutos. Cada vez va a estar más firme. En un ratito. Podría uno. Transitar por encima con cuidado. Y tal. Hay cosas que se hacen. Las obras. A veces cuando se están puliendo. Y cosas de estas. Pero. Este no es el caso del día de hoy. Porque el. El adhesivo. Con la arena. Con todo esto. Forman como una. Rápidamente. Como una. Como una malla. Digamos. No sé cómo decirlo. Y. 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 Agarran la estructura. Muy rápidamente. Aunque no esté seco todavía. Ni esté. Pegado. Del todo. Ese proceso. Ya está sucediendo ahora mismo. Y a medida que se vaya. Secando. Y se vaya evaporando. Va a ir a. Va a ir. Este. Poniéndose cada vez más duro. Más duro. Más duro. ¿Verdad? Hasta llegar a. A la dureza máxima. Llegará. En un tiempo. Pero. Digamos que en dos. Tres días. Ya tiene que tener una dureza suficiente. Para que podamos desmoldar. En una semana. Ya tiene una buena dureza. Y ya. En 45 días. Por ahí. Tenemos realmente. El hormigón. Que ya podemos decir. Está listo. Realmente. Eso es lo que demora. Realmente. Un hormigón. O sea. Sigue más. Sigue más tiempo. Pero. Eso es lo que demora. Estructuralmente. Es decir. Ya no me va a variar. Un día más. Un día menos. Bueno. Así estamos. Un día después. Ya está. Bastante duro. Bueno. Acá hay algunas cosas. Acá evidentemente. Salió una. Una burbuja de aire. Bueno. Que veis un poco. Pero ya les digo. Como esto era. Algo que no. Importaba. Ven acá también. Esos aire. Que salió. Y bueno. Dejó el agujerito. Pero como esto. Ya les digo. Es para poner una bomba. Que va ahí. En el pozo. No. No me importa mucho. El nivel de terminación. Si fuera. Un piso. De una casa. Digamos. Arriba. Esto. Normalmente. Uno lo que hace es esto. Que es el contrapiso. Le dice. Y luego arriba. Una terminación. Entonces. Esas cosas no importan. Y si lo quisiera dejar terminado. Hubiera hecho lo del pulimiento. Que les decía. Que ya. En el futuro haré algo pulido. Chico. Como para que. Enseñarles. Como se pula el cemento. Que es muy fácil. En verdad. Y que es muy. Entretenido. Lleva tiempo. Pero. Hacerlo así. De la forma tradicional. Pero no es algo extremadamente difícil. Así que ahora nada. Me queda desmoldarlo. Y luego hacer la caseta. Que ya les muestro el poco. En otro video. Así que nada. Bueno eso fue todo. En el video. De cómo hacer un pisito de concreto. Una loza pequeña. Y espero que les sirva. Y que lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. De cosas a Raúl.